La vida y el triste final de Patricia Reyes Espíndola Patricia Verónica Núñez Reyes Espíndola, nacida en Osaka de Juárez, en México, el 11 de julio de 1953, es una actriz, directora y productora mexicana de cine, teatro y televisión. Nace en la ciudad de México, DF, el 11 de julio de 1953. Empieza a estudiar actuación, muy joven, con los maestros Virgilio Mariel, José Luis Ibáñez, Dimitrio Sarras, Héctor Mendoza y Adriana Roel. Posteriormente va a Londres para cursar un taller de teatro. Ha realizado 51 películas, destacando entre ellas La Casa del Sur, de Sergio Olhovich, en 1974, Los motivos de la luz, de Felipe Cazals, de 1985, premiada con la concha de plata en San Sebastián. La reina de la noche, en 1993. El Evangelio de las Maravillas, en 1998. El coronel no tiene quien le escriba, en 1998. O así es la vida, en 1999, todas ellas de Arturo Ripstein. Aún más. Antes que anochezca. Before Night Falls, de Julian Snavel, en 1999. El sueño del caimán, de Beto Gómez, en el año 2000. La perdición de los hombres, en el año 2000. Concha de oro, en San Sebastián. O la virgen de la lujuria, en 2001. Ambas también, de Arturo Ripstein. Exorcismo, de Jaime Humberto Hermosillo, en el año 2001. Frida, de Julie Taymor, en el año 2001. El Edén, de Jaime Humberto Hermosillo. O Between, de David Ocaña, en 2004. Ha participado en 33 obras de teatro, resaltando entre ellas, Misterio Bufo, y La Maestra Bebe Un Poco, Salomé, Ángeles Caídos, Las Criadas, Los Monólogos de la Vagina, o Hombres. Referente a la televisión, ha intervenido en 22 telenovelas, siendo las más destacadas, El Maleficio, El extraño retorno de Diana Salazar, En carne propia, El vuelo del águila, La antorcha encendida, Pueblo Chico, Infierno Grande, María Isabel, Mariana de la Noche. O La Madrastra. Ha participado en diversos programas de Mujer, Casos de la Vida Real, como directora de Escena, y ha sido directora de Operación Triunfo. Patricia Reyes Espíndola fue miembro del jurado oficial del Festival de San Sebastián de 1998. Participó en el 2018 en la comedia romántica, A ti te quería encontrar. La primera actriz, Patricia Reyes Espíndola, de 58 años, recibió en nombre de su bisabuelo, el doctor y periodista Rafael Reyes Espíndola, un homenaje en su pueblo natal, Slasiaco, en Oxaca, e inauguró el bulevar homónimo del padre del periodismo moderno. A este evento acudieron el presidente municipal, su esposa Elizabeth Ibáñez Reyes, y gente del lugar, que recibió cálidamente a la actriz, quien portó un traje típico de Santo Tomás o Cotepec, regalo de los presentes. La también productora de cine y escritora, se sintió muy halagada por el reconocimiento que se le hizo, y por la obra tan importante que lleva el nombre de su bisabuelo, y dijo Yo podré hacer muchas obras de teatro, pero obras como el bulevar son las que realmente sirven a la gente. Estuvo en la película Bianca Vidal, una telenovela mexicana que se transmitió por el canal de las estrellas de la cadena Televisa, entre el 29 de noviembre de 1982 y el 9 de septiembre de 1983. Está basada en la radionovela María Salomé, original de la cubana Inés Rodena, que fue alargada después por Sacrificio de Mujer, de la misma autora. Fue producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Edith González, en su primer papel protagonista, y Salvador Pineda, y con las actuaciones antagonistas de Rocío Banquels y María Teresa Rivas. Ella estuvo en la película Pueblo Chico, Infierno Grande, una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa, en 1997. Fue protagonizada por Verónica Castro, Juan Soler y Guillermo Capetillo, con la actuación antagonista de Alma Delfina. Esta telenovela es una historia original de Javier Ruán y adaptada por él mismo, y Mario Hernández. Se basaba en la historia verídica sobre Leonardo, la tía de Javier Ruán. También estuvo en la película Zacatillo, Un lugar en tu corazón, una telenovela mexicana producida por Lucero Suárez para Televisa, en el año 2010. Fue una historia que resultó ser la última de Pedro Pablo Quintanilla, quien murió antes de ver concluida su obra. Fue escrita en el año 2000 cuando Quintanilla padecía de cáncer, y antes de morir, la entregó a la productora Lucero Suárez, pero aún sin terminar. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Patricia Reyes Espíndola. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.